Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, el ser que pertenecía a este mundo. El pedido que estaba en su escritorio estaba marcado como Confidencial Emergencia Prioridad Necesidad Esencial Certificada por la Oficina del Coordinador Supremo para la Cuenta del Proyecto X. Y exigía que le vendiera 10.000 toneladas de metal Rirden al Instituto Estatal de Ciencias. Rirden lo leyó y miró al superintendente de sus fundiciones que estaba de pie frente a él sin moverse. El superintendente había entrado y había puesto el pedido sobre la mesa sin decir palabra. Pensé que querría verlo, dijo en respuesta a la mirada de Rirden. Rirden apretó un botón convocando a la señorita Ives, le dio el sobre a ella y dijo Envíe esto de vuelta al lugar de donde vino. Dígales que no le venderé ningún metal Rirden al Instituto Estatal de Ciencias. Wen Ives y el superintendente lo miraron. Se miraron entre sí y volvieron a mirarlo. Lo que él vio en sus ojos fue una enhorabuena. Sí, señor Rirden, dijo Wen Ives formalmente cogiendo el documento como si fuera cualquier otro tipo de papel de la empresa. Se inclinó y salió de la sala. El superintendente la siguió. Rirden sonrió débilmente como reconociendo lo que ellos sentían. Él no sintió nada sobre ese documento ni sobre sus posibles consecuencias. Por una especie de convulsión interna que había sido como arrancar un tapón para cortar la corriente de sus emociones, se había dicho a sí mismo seis meses atrás, actuar primero, mantener la fundición en marcha, sentir después. Eso le había permitido observar desapasionadamente el funcionamiento de la ley de participación equitativa. Nadie sabía cómo debía observarse esa ley. En primer lugar, le habían dicho que no podía producir metal Rirden en una cantidad superior al tonelaje de la mejor aleación especial distinta del acero producida por Orren Boyle. Pero la mejor aleación especial de Orren Boyle era una mezcla agrietada que nadie quería comprar. Luego, le habían dicho que él podía producir metal Rirden en la cantidad que Orren Boyle podría haber producido si hubiera podido producir. Nadie sabía cómo se iba a determinar eso. En Washington, alguien había anunciado una cifra, citando un número de toneladas por año sin dar razones de ningún tipo. Todos habían dejado que quedase así. Él no había sabido cómo darle a cada cliente que le exigiera una idéntica cantidad de metal Rirden. La lista de espera de pedidos no podía ser completada ni en tres años, aunque le hubiesen permitido trabajar a plena capacidad. Nuevos pedidos llegaban a diario. Ya no eran pedidos en el antiguo y honorable sentido del comercio. Eran exigencias. La ley estipulaba que él podría ser demandado por cualquier cliente que dejase de recibir su parte equitativa de metal Rirden. Nadie había sabido cómo determinar qué constituía una parte equitativa de qué cantidad. Entonces, un joven brillante que acababa de salir de la universidad le había sido enviado desde Washington como director adjunto de distribución. Después de muchas conferencias telefónicas con la capital, el muchacho anunció que los clientes recibirían 500 toneladas del metal cada uno en el orden de las fechas de sus solicitudes. Nadie había discutido ese número. No había forma de argumentar a favor o en contra. El número podría haber sido un kilo o un millón de toneladas y tener la misma validez. El muchacho se había montado una oficina en la fundición de Rirden, donde cuatro chicas recibían solicitudes para participar en el metal Rirden. Al ritmo de producción de la fábrica, las entregas se extendían hasta bien entrado el siglo siguiente. 500 toneladas de metal Rirden no podían proporcionar ni 5 kilómetros de ferrocarril para Taggart Transcontinental. Eso no podía proporcionar refuerzos para una de las minas de carbón de Ken Danager tampoco. A las mayores industrias, que eran los mejores clientes de Rirden, se les negó el uso de su metal. Sin embargo, repentinamente, en el mercado aparecieron palos de golf fabricados con metal Rirden, así como cafeteras, herramientas de jardín y grifos de baño. A Ken Danager, que había visto el valor del metal y se había atrevido a pedirlo, aún enfrentándose a la furia de la opinión pública, no se le había permitido obtenerlo. Su pedido había quedado sin cubrir, anulado, sin aviso, por las nuevas leyes. El señor Mowen, que había traicionado a Taggart Transcontinental en su hora más crítica, estaba ahora fabricando interruptores de metal Rirden y vendiéndoselos a la Atlantic Sounder. Rirden observaba con sus emociones desconectadas. Se fue, sin decir palabra, cuando alguien le mencionó lo que todos sabían, las fortunas rápidas que la gente estaba haciendo con el metal Rirden. Bueno, no, decía la gente en los salones, no debe llamarlo un mercado negro porque realmente no lo es. Nadie está vendiendo el metal ilegalmente, solo están vendiendo su derecho a él. No están realmente vendiendo, solo agrupando sus participaciones. Él no quiso saber nada de la intrincada complejidad de los tratos por los que esos derechos eran vendidos y agrupados, ni de cómo en Virginia un fabricante había producido en dos meses 5.000 toneladas de piezas moldeadas hechas de metal Rirden, ni de qué hombre en Washington era el socio extraoficial de ese fabricante. Él sabía que el beneficio que ellos sacaban de una tonelada de metal Rirden era cinco veces mayor que el suyo propio. No dijo nada. Todos tenían derecho al metal, excepto él mismo. El joven de Washington, al que los trabajadores del acero habían apodado la nodriza, siempre estaba dando vueltas alrededor de Rirden con una curiosidad primitiva y asombrada que, increíblemente, era una forma de admiración. Rirden lo observaba con una esquiada diversión. El muchacho no tenía ni idea de ningún concepto de moralidad. Lo había despojado de él su universidad. Eso le había dejado una extraña franqueza, cínica e ingenua a la vez, como la inocencia de un salvaje. Usted me desprecia, señor Rirden, había declarado una vez, de repente y sin ningún resentimiento. Eso no es práctico. ¿Por qué no es práctico? Rirden había preguntado. El muchacho pareció haberse quedado perplejo y no había encontrado respuesta. Nunca tenía respuesta a ningún por qué. Hablaba con afirmaciones directas. Decía de la gente, él es anticuado. Él no está reconstruido. Él no está ajustado. Y lo decía sin vacilación ni explicación. También decía, a pesar de ser un graduado en metalurgia, la fundición del hierro, creo, parece requerir una alta temperatura. No pronunciaba nada más que opiniones inciertas sobre la naturaleza física y nada más que imperativos categóricos sobre los hombres. Señor Rirden, había dicho una vez, si a usted le apetece repartir más metal entre sus amigos, quiero decir, en mayores cantidades, eso puede arreglarse. Ya sabe. ¿Por qué no solicitamos un permiso especial en base de una necesidad esencial? Tengo unos cuantos amigos en Washington. Usted tiene amigos que son personas bastante importantes, grandes hombres de negocios, así que no sería difícil salirnos con la nuestra, esquivarlo de la necesidad esencial. Por supuesto, habría algunos gastos. Por cosas en Washington, ya sabe cómo es. Las cosas siempre ocasionan gastos. ¿Qué cosas? ¿Usted entiende lo que quiero decir? No, había dicho Rirden, no lo entiendo. ¿Por qué no me lo explicas? El muchacho lo había mirado inseguro, lo había sopesado en su mente y luego había salido con... Es mala psicología. ¿El qué? ¿Sabes, señor Rirden, no es necesario usar palabras como esa? ¿Como qué? Las palabras son relativas, son solo símbolos. Si no usamos símbolos feos, no tendremos ninguna fealdad. ¿Por qué quiere que diga las cosas de una manera cuando ya las he dicho de otra? ¿De qué manera quiero que las digas? ¿Por qué quiere que lo haga? Por la misma razón que tú no quieres. El muchacho había permanecido en silencio durante un momento y luego había dicho... ¿Sabes, señor Rirden, no hay estándares absolutos? No podemos guiarnos por principios rígidos. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que ajustarnos a la realidad de cada día y actuar según la conveniencia del momento. Anda ya, mocoso. Ve y trata de verter una tonelada de acero sin principios rígidos según la conveniencia del momento. Una sensación extraña, que era casi una sensación de estilo, hizo que Rirden sintiera desprecio por el muchacho, pero no resentimiento. El muchacho parecía encajar con el espíritu de los eventos que los rodeaban. Era como si hubieran sido transportados en el tiempo, a través de un largo periodo de siglos, hasta la edad a la que el muchacho había pertenecido. Pero él, Rirden, no. En vez de construir nuevos hornos, pensó Rirden, ahora estaba haciendo una carrera que tenía perdida para mantener los viejos hornos funcionando. En vez de comenzar nuevos proyectos, nuevas investigaciones, nuevos experimentos con el uso del metal Rirden, estaba gastando toda su energía en la búsqueda de fuentes de mineral de hierro, como los hombres en los albores de la edad de hierro, pensó. Pero con menos esperanza. Trató de evitar esos pensamientos. Tenía que mantenerse en guardia contra sus propias emociones, como si una parte de él se hubiera convertido en un extraño que tenía que ser mandado a callar. Y su voluntad tenía que ser su anestesia constante y atenta. Esa parte era una incógnita de la cual sólo él sabía que nunca debería ver su raíz y nunca debería darle voz. Había vivido un momento peligroso que no podía permitir que regresara. Fue el momento cuando, sólo en su oficina, en una noche de invierno, paralizado por un periódico desplegado en su escritorio, con una larga columna de directivas en la primera página, había oído en la radio la noticia el incendio de los campos petrolíferos de Ellis Wiat. Entonces, su primera reacción, antes de ningún pensamiento sobre el futuro, de ningún sentido de desastre, de ninguna conmoción, de ningún terror y de ninguna protesta, había sido estallar en carcajadas. Se había reído triunfante, liberado, con un júbilo vivo e impetuoso. Y las palabras que no había pronunciado, pero que sentía, eran Dios te bendiga, Ellis, sea lo que sea que estés haciendo. Cuando captó las implicaciones de su risa, supo que ahora estaba condenado a una constante vigilancia sobre sí mismo. Igual que el superviviente de un ataque cardíaco, sabía que había recibido una advertencia y que llevaba dentro de él un peligro que podría afectarle en cualquier momento. Lo había mantenido a raya desde entonces. Había mantenido un ritmo uniforme, cauteloso y severamente controlado en sus pasos internos. Pero se le había acercado durante un momento una vez más. Cuando vio el pedido del Instituto Estatal de Ciencias en su escritorio, le pareció que el resplandor que se movía sobre el papel no provenía de los hornos exteriores, sino de las llamas de un campo petrolífero incendiado. Señor Rirden, dijo la nodriza cuando se enteró de que el pedido había sido rechazado. No debería usted haber hecho eso. ¿Por qué no? Va a haber problemas. ¿Qué tipo de problemas? Es un pedido del gobierno. Usted no puede rechazar un pedido del gobierno. ¿Por qué no puedo? Es un proyecto de necesidad esencial y es secreto también. Es muy importante. ¿Qué tipo de proyecto es? No lo sé. Es secreto. Entonces, ¿cómo sabes que es importante? Eso dijo. ¿Quién lo dijo? No puede dudar de una cosa así, señor Rirden. ¿Por qué no puedo? Pero no puede. Si no puedo, entonces eso lo convertiría en un absoluto. Y dijiste que no hay absolutos. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Es el gobierno. ¿Quieres decir no hay absolutos excepto el gobierno? Quiero decir, si ellos dicen que es importante, entonces lo es. ¿Por qué? No quiero que se meta en problemas, señor Rirden. Y lo hará. Segurísimo que lo hará. Pregunta demasiados por qué. Pero, ¿por qué hace eso? Rirden lo miró y se rió entre dientes. El muchacho se dio cuenta de sus propias palabras y sonrió tímidamente, pero no parecía contento. El hombre que fue a ver a Rirden una semana después era más bien joven y más bien delgado, pero ni tan joven ni tan delgado como trataba de hacerse parecer. Vestía ropas civiles y polainas de cuero como las de un policía de tránsito. Rirden no consiguió entender del todo si venía del Instituto Estatal de Ciencias o de Washington. Entiendo que usted se ha negado a vender metal al Instituto Estatal de Ciencias, señor Rirden, dijo en un tono de voz suave y confidencial. Efectivamente, dijo Rirden. ¿Pero no constituiría eso una desobediencia deliberada de la ley? Eso le corresponde a usted interpretarlo. ¿Puedo preguntarle la razón? Mi razón no es de interés para usted. Oh, pero por supuesto que lo es. No somos sus enemigos, señor Rirden. Queremos ser justos con usted. No debe temer el hecho de ser un gran empresario. No lo usaremos contra usted. De hecho, queremos ser tan justos con usted como con el jornalero más humilde. Nos gustaría saber su razón. Imprima mi negativa en los periódicos y cualquier lector le dirá mi razón. Apareció en todos los periódicos hace poco más de un año. Oh, no, no, no. ¿Por qué hablar de periódicos? No podemos resolver esto como un asunto amistoso y privado. Eso depende de usted. No queremos eso en los periódicos. No, no querríamos perjudicarle. Rirden lo miró y preguntó. ¿Por qué necesita el Instituto Estatal de Ciencias 10.000 toneladas de metal? ¿Qué es el Proyecto X? Oh, eso. Es un proyecto muy importante de investigación científica. Un proyecto de gran valor social que puede traer un beneficio público inestimable. Pero, desgraciadamente, las reglamentaciones de las principales políticas no me permiten contarle sobre su naturaleza en más detalle. Sabe, dijo Rirden, podría decirle, como mi razón, que no deseo vender mi metal a aquellos cuyos propósitos se me mantienen en secreto. Yo creé ese metal. Es mi responsabilidad moral saber para qué objetivo yo permito que sea usado. Oh, pero no tiene que preocuparse por eso, señor Rirden. Le relevamos de la responsabilidad. Y si no deseo ser relevado de ella. Pero esa es una actitud anticuada y puramente teórica. Dije que podría nombrar eso como mi razón. Pero no lo haré porque, en este caso, tengo otra razón más amplia. No le venderían ningún metal Rirden al Instituto Estatal de Ciencias para ningún objetivo, bueno o malo, secreto o evidente. ¿Pero por qué? Escuche, dijo Rirden lentamente. Podría haber algún tipo de justificación para las sociedades salvajes en las que un hombre podía esperar ser asesinado por sus enemigos en cualquier momento y tenía que defenderse lo mejor que pudiese. Pero no puede haber justificación para una sociedad en la que se espera que un hombre fabrique las armas para su propio asesinato. No creo que sea aconsejable usar esas palabras, señor Rirden. No creo que sea práctico pensar en esos términos. A fin de cuentas, el gobierno, al perseguir políticas nacionales amplias, no puede tener en cuenta su resentimiento personal contra alguna institución específica. Entonces no lo tenga en cuenta. ¿Qué quiere decir? No venga preguntándome mis razones. Entonces, pero señor Rirden, no podemos permitir que una negativa a obedecer la ley pase desapercibida. ¿Qué espera que hagamos? Lo que ustedes quieran. Pero esto es algo totalmente sin precedentes. Nadie se ha negado jamás a venderle un producto esencial al gobierno. De hecho, la ley no permite que usted se niegue a venderle su metal a ningún consumidor. Y mucho menos al gobierno. Bueno, ¿por qué no me arresta entonces? Señor Rirden, esta es una discusión amistosa. ¿Por qué hablar de cosas como restos? ¿No es ese su argumento final contra mí? ¿Por qué sacarlo a relucir? ¿No está implícito en cada frase de esta discusión? ¿Por qué nombrarlo? ¿Por qué no? No hubo respuesta. ¿Está tratando de ocultarme el hecho de que, si no fuera por ese hace en la manga que usted tiene, ni le habría permitido entrar en esta oficina? Pero yo no estoy hablando de arrestos. Yo sí. No le entiendo, señor Rirden. No estoy ayudándole a fingir que este sea algún tipo de discusión amistosa. No lo es. Ahora, haga lo que usted quiera al respecto. Había una mirada extraña en el rostro del hombre. Desconcierto, como si no tuviera idea del problema con el que se enfrentaba. Y miedo, como si siempre hubiera tenido pleno conocimiento de él y hubiera vivido temiendo estar expuesto. Rirden sintió una extraña excitación. Sintió como si estuviera a punto de entender algo que nunca había entendido. Como si estuviera siguiendo el rastro de un descubrimiento aún demasiado distante para saberlo. Excepto que tenía la importancia más inmensa que jamás había vislumbrado. Señor Rirden, dijo el hombre, el gobierno necesita su metal. Tiene que vendérnoslo. Porque seguro que se da cuenta de que los planes del gobierno no pueden retrasarse por la cuestión de su consentimiento. Una venta, dijo Rirden despacio, requiere el consentimiento del vendedor. Se levantó y fue hacia la ventana. Le diré lo que puede hacer. Señaló el apartadero donde lingotes de metal Rirden estaban siendo cargados en vagones. Ahí está el metal Rirden. Vaya conduciendo hasta allí con sus camiones. Como cualquier otro saqueador, pero sin su riesgo. Porque yo no le dispararé. Como bien sabe que no puedo hacer. Coja todo el metal que quiera y váyase. No intente enviarme el pago. No lo aceptaré. No me imprima un cheque. No lo cobraré. Si quiere ese metal, tiene las armas para incautarlo. Adelante. Dios mío, señor Rirden, ¿qué pensaría el público? Fue un grito instintivo e involuntario. Los músculos de la cara de Rirden cambiaron brevemente a una risa silenciosa. Ambos habían entendido las implicaciones de ese grito. Rirden dijo sin alterarse en el tono grave y sin esfuerzo de finalidad. Usted necesita mi ayuda para hacer que parezca una venta, como una transacción segura, justa y moral. No le ayudaré. El hombre no discutió. Se levantó para irse. Dijo solo. Usted se arrepentirá de la postura que ha adoptado, señor Rirden. No creo, dijo Rirden. Sabía que el incidente no había terminado. Sabía también que el secreto del Proyecto X no era la razón principal por la cual esas personas temían hacer público el asunto. Sabía que sentía una confianza en sí misma extraña, alegre y despreocupada. Sabía que esos eran los pasos correctos por el camino que había vislumbrado. Dagny estaba tendida en su sillón de su sala de estar con los ojos cerrados. El día había sido difícil, pero sabía que vería a Hank Rirden por la noche. Pensarlo fue como una palanca que levantaba y apartaba de ella el peso de horas de fealdad sin sentido. Estaba acostada, quieta, contenta de poder descansar con el único objetivo de esperar en silencio el sonido de la llave en la cerradura. Él no la había llamado, pero había oído que estaba en Nueva York para una conferencia con productores de cobre y nunca se iba de la ciudad hasta la mañana siguiente, ni pasaba una noche en Nueva York que no fuera de ella. Le gustaba esperarlo, necesitaba un lapso de tiempo como puente entre los días de ella y las noches de él. Las horas que tenía por delante, como todas sus noches con él, se añadirían, pensó, a la cuenta de ahorros de la vida de uno, donde momentos de tiempo están guardados con el orgullo de haber sido vividos. El único orgullo de su día de trabajo no era que había sido vivido, sino que había sido sobrevivido. Estaba mal, pensó. Estaba terriblemente mal que alguien fuese forzado a decir eso de cualquier hora de su vida, pero no podía pensar en eso ahora. Estaba pensando en él, en la lucha que ella había observado durante los meses pasados, la lucha de él por la liberación. Ella sabía que podía ayudarle a ganar, pero que debía ayudarle en todas las formas posibles, menos con palabras. Pensó en la tarde del invierno anterior. Cuando él entró, sacó un pequeño paquete de su bolsillo y se lo extendió, diciéndole, quiero que lo tengas. Ella lo abrió y miró con increíble perplejidad el colgante hecho de un único rubí en forma de pera que lanzaba un fuego violento sobre el satén blanco de la caja de joyería. Era una piedra famosa que solo una docena de hombres en el mundo podían permitirse comprar. Él no era uno de ellos. Hank, ¿por qué? No hay ninguna razón especial, solo quería verte con él puesto. Oh, no, no es una cosa de este tipo. ¿Para qué desperdiciarlo? Voy tan raras veces a ocasiones de donde uno tiene que vestirse de gala. ¿Cuándo me lo pondría? Él la miró, su mirada moviéndose lentamente de sus piernas a su rostro. Te mostraré cómo, dijo. La llevó al dormitorio, le quitó la ropa, sin decir palabra, como un propietario desnudando a una persona cuyo consentimiento no es requerido. Le abrochó el colgante sobre los hombros. Ella estaba de pie, desnuda, con la piedra entre sus pechos, como una gota de sangre brillante. ¿Crees que un hombre debería darle joyas a su amante por cualquier motivo que no sea su propio placer? Preguntó él. Esa es la forma como quiero que lo lleves puesto. Solo para mí. Me gusta mirarlo. Es bellísimo. Ella rió. Era un sonido suave, bajo y sin aliento. No podía hablar ni moverse. Solo asintió en silencio, en aceptación y en obediencia. Asintió varias veces, su cabello oscilando con el amplio movimiento circular de su cabeza y luego quedando colgado cuando ella mantuvo su cabeza inclinada hacia él. Ella se dejó caer en la cama. Yacía estirada perezosamente con la cabeza echada hacia atrás, los brazos a los costados, las palmas de las manos apretadas contra la áspera textura del cubre cama, una pierna doblada, la larga línea de la ostra extendida sobre el lino azul oscuro de la colcha, la piedra brillando como una herida en la penumbra, arrojando una estrella de rayos contra su piel. Tenía los ojos entornados por el triunfo consciente y burlón de ser admirada, pero tenía la boca entreabierta, impotente y en suplicante expectativa. Él estaba de pie al otro lado de la habitación, mirándola, mirando a su estómago plano y retraído, igual que su aliento estaba retraído, el cuerpo sensible de una conciencia sensible. Él dijo, su voz baja, intencionada y extrañamente tranquila. Dagny, si algún artista te pintara como estás ahora, los hombres vendrían a mirar el cuadro para experimentar un momento que nada podría darles en sus propias vidas. Lo llamarían gran arte, no sabrían la naturaleza de lo que sentían, pero el cuadro les mostraría todo, incluso que no eres una Venus clásica, sino quien ocupa el puesto de vicepresidente de un ferrocarril, porque eso es parte de ello, incluso lo que yo soy, porque eso es parte de ello también. Dagny, lo sentirían y se irían a dormir con la primera camarera que viesen y nunca tratarían de alcanzar lo que habían sentido. Yo no querría buscarlo en un cuadro, querría que fuese real, no sentiría orgullo por ningún deseo inalcanzable, no alimentaría una aspiración imposible, querría tenerlo, hacerlo, vivirlo, ¿lo entiendes? Oh, sí, Hank, yo lo entiendo, dijo. Y tú, cariño, lo entiendes del todo, pensó ella, pero no lo dijo en voz alta. Una tarde de ventisca de nieve, ella llegó a casa y encontró una enorme profusión de flores tropicales en su sala de estar contra el cristal oscuro de las ventanas, golpeado por copos de nieve. Eran tallos de antorcha de jengibre hawaiana de un metro de altura, sus grandes cabezas eran conos de pétalos que tenían la textura sensual del cuero suave y el color de la sangre. Los vi en la ventana de una floristería, le dijo al llegar esa noche. Me gustó verlos a través de una tormenta de nieve, pero no hay nada tan desperdiciado como un objeto en un escaparate. Empezó a encontrar flores en su apartamento, ahora es impredecible, flores enviadas sin tarjeta, pero con la firma del remitente, en sus fantásticas formas, en los colores violentos, en el coste extravagante. Le trajo un collar de oro hecho de pequeños cuadrados articulados que formaban una capa de oro sólido cubriendo el cuello y los hombros, como el collar de la armadura de un caballero. Llévalo con un vestido negro, ordenó. Le trajo un juego de copas, unos bloques altos y delgados de cristal tallado hechos por un famoso joyero. Ella observó la forma en que él sostenía una de las copas al servirle una bebida, como si el toque de la textura bajo sus dedos, el sabor de la bebida y la visión de su rostro fuese en parte de un único momento indivisible de placer. Yo solía ver cosas que me gustaban, dijo él, pero nunca las compré. No parecía haber mucho significado en eso. Ahora sí lo hay. La llamó por teléfono a su oficina una mañana de invierno y dijo, no en el tono de una imitación, sino en el tono de una orden ejecutiva. Vamos a cenar juntos esta noche. Quiero que te arregles. ¿Tienes algún tipo de vestido de noche azul? Póntelo. El vestido que llevaba era una túnica fina de color azul ceniza que le daba una apariencia de simplicidad desprotegida al aspecto de una estatua en las sombras azules de un jardín bajo el sol de verano. Lo que él trajo y puso sobre sus hombros fue una capa de zorro azul que la cubría desde la curva de su barbilla hasta la punta de sus sandalias. Hank, esto es absurdo, se rió. ¿No es lo que va conmigo? No, preguntó él, acercándola a un espejo. La enorme manta de piel la hacía parecer una niña arropada por una tormenta de nieve. La lujosa textura transformó la inocencia del pesado bulto en la elegancia de un contraste perversamente intencional. Le daba un aspecto de sensualidad acentuada. La piel era de un marrón suave, atenuado por un aura de azul que no se podía ver. Solo se sentía como una bruma envolvente, como una sugerencia de color que no se captaba con los ojos sino con las manos, como si uno sintiera sin contacto la sensación de unir las palmas de las manos en la suavidad de la piel. La capa no dejaba de ella nada a la vista, excepto el cabello castaño, el gris azulado de sus ojos y la forma de su boca. Ella se volvió hacia él, su sonrisa sobresaltada e indefensa. Yo no sabía que me quedaría así. Yo sí. Ella estaba a su lado en el coche mientras conducía por las calles oscuras de la ciudad. Una reluciente red de nieve aparecía brillando de vez en cuando al pasar los semáforos en las esquinas. Ella no preguntó a dónde iban. Estaba sentada, echada hacia atrás, mirando los copos de nieve. El manto de piel la envolvía, apretada. Bajo él, su vestido se sentía tan ligero como un camisón. Y la sensación del manto era como un abrazo. Miró las filas angulares de luces elevándose a través de la cortina de nieve. Y mirándolo a él, el agarre de sus manos enguantadas sobre el volante, la austera y escrupulosa elegancia de la figura con abrigo negro y bufanda blanca, pensó que su lugar estaba en una gran ciudad entre aceras pulidas y piedra esculpida. El coche descendió entrando en un túnel, pasó rápidamente a través de un resonante conducto embaldosado bajo el río y se elevó después hasta una carretera elevada cubierta por un negro cielo abierto. Las luces estaban debajo de ellos ahora, extendiéndose por kilómetros planos de ventanas azuladas, de chimeneas, grúas inclinadas, ráfagas rojas de fuego y largos y tenues rayos que recortaban las formas contorsionadas de un distrito industrial. Pensó que lo había visto a él una vez en su fundición, con manchas de hollín en la frente, vestido con un mono lleno de ácido, lo había llevado con la misma elegancia natural con que vestía sus ropas formales. Ese también era su lugar, pensó, mirando los edificios de apartamentos de Nueva Jersey, entre grúas, fuegos y el estruendo de engranajes. Cuando aceleraron por una carretera oscura a través de un campo vacío con los copos de nieve brillando a través de sus faros, ella recordó su imagen en el verano de sus vacaciones, vestido con pantalón, extendido en el suelo de un barranco solitario, con la hierba bajo su cuerpo, sus brazos de nudos al sol. Allí en el campo también era su lugar, pensó. Cualquier lugar era su lugar. Era un hombre cuyo lugar era el mundo. Y entonces se le ocurrieron las palabras más exactas. Era un hombre al que el mundo le pertenecía, un hombre que se sentía en casa, en la tierra y al cargo de las cosas. ¿Por qué entonces, se preguntó ella, tenía que soportar la carga de una tragedia que, en silenciosa resistencia, había aceptado tan completamente que apenas sabía que la llevaba? Ella conocía parte de la respuesta y sintió que la respuesta completa estaba cerca, que la entendería en un día no muy lejano. Pero no quiso pensar en eso ahora, porque se estaban alejando de las cargas, porque en el interior de un automóvil a toda velocidad, ellos tenían la quietud de la felicidad total. Movió la cabeza imperceptiblemente para dejar que tocara el hombro de él por un momento. El coche dejó la carretera y giró hacia los cuadrados iluminados de unas ventanas distantes, que colgaban sobre la nieve más allá de un entramado de ramas desnudas. Luego, en una luz suave y tenue, ambos estaban sentados a una mesa junto a una ventana que daba a la oscuridad y a los árboles. La posada estaba en una loma en el bosque, tenía el lujo de un alto coste y privacidad, y un aire de muy buen gusto que sugería que no había sido descubierta por aquellos que buscaban un alto coste y exhibirse. Ella apenas se había dado cuenta del comedor, que se fundía en una sensación de superlativa comodidad, y el único adorno que le llamó su atención fue el brillo de las ramas heladas más allá del cristal de la ventana. Estaba sentada, mirando hacia afuera, la piel azul medio deslizándose de sus brazos y hombros desnudos. Él la miró con los ojos entornados, con la satisfacción de un hombre estudiando su propia obra. Me gusta regalarte cosas, dijo, porque no las necesitas. ¿No? Y no es que yo quiera que las tengas, quiera que las tengas de mí. Esa es la forma como las necesito, Hank, de ti. ¿Entiendes que no es más que un capricho malvado por parte mía? No lo hago por tu placer, sino por el mío. ¡Hank! El grito era involuntario. Contenía diversión, desesperación, indignación y lástima. Si me hubieras dado esas cosas solo por mi placer, no por el tuyo, te las habría arrojado a la cara. Sí, sí, pues lo harías y deberías hacerlo. ¿Lo llamaste tu capricho malvado? Así es como lo llaman. Oh, sí, así es como lo llaman. ¿Cómo lo llamas tú, Hank? No sé, dijo con indiferencia y continuó con decisión. Solo sé que, si es malvado, que me condenen por eso. Pero eso es lo que quiero hacer más que cualquier otra cosa en la tierra. Ella no respondió. Se quedó sentada mirándolo fijamente con una leve sonrisa, como pidiéndole que escuchara el significado de sus propias palabras. Siempre he querido disfrutar de mi riqueza, dijo. No sabía cómo hacerlo. Ni siquiera tuve tiempo de saber cuánto quería hacerlo. Pero sabía que todo el acero que vertía volvía a mí como oro líquido. Y el oro supuestamente debería materializarse en cualquier forma que yo deseara. Y era yo quien tenía que disfrutarlo. Solo que no pude. No pude encontrar ningún objetivo para eso. Ahora lo he encontrado. Soy yo quien ha producido esa riqueza. Y soy yo quien va a dejar que compre para mí todo tipo de placer que yo quiera. Incluso el placer de ver cuánto puedo permitirme pagar. Incluso la hazaña absurda de convertirte en un objeto de lujo. Pero yo soy un objeto de lujo por el que has pagado hace mucho tiempo, dijo ella. No estaba sonriendo. ¿Cómo? Por medio de los mismos valores con los que has pagado por tu fundición. Ella no sabía si él lo entendió con esa finalidad plena y luminosa que es un pensamiento nombrado en palabras. Pero sabía que lo que él sentía en ese momento era comprensión. Ella vio la relajación de una sonrisa invisible en sus ojos. Nunca he despreciado el lujo, dijo. Pero siempre he despreciado a los que lo disfrutaban. Miraba eso que ellos llamaban placeres y me parecía tan miserablemente absurdo después de lo que sentía en la fundición. Solía ver cómo se vertía el acero. Toneladas de acero líquido fluyendo como yo quería, donde yo quería. Y después iba a un banquete y veía personas que temblaban extasiados ante sus propios platos de oro y manteles de encaje. Como si su comedor fuera el amo y ellos fuesen solo objetos que lo servían. Objetos creados por sus gemelos de camisa y collares de diamantes. No al revés. Luego, yo salía corriendo el primer montón de escoria que podía encontrar y ellos me decían que yo no sabía disfrutar de la vida porque lo único que me importaba eran los negocios. Miró la belleza tenue y esculpida de la sala y la gente que estaba sentada en las mesas. Estaban sentados en una especie de exhibición cohibida, como si el enorme costo de sus ropas y el enorme cuidado de su aseo personal se hubiesen convertido en esplendor, pero no lo habían hecho. Sus caras tenían un aire de rencorosa ansiedad. Dagny, mira a esa gente. Se supone que son los playboys de la vida, los buscadores de diversiones y los amantes del lujo. Están ahí sentados esperando que este lugar les dé significado a ellos. No al revés. Pero siempre nos lo señalan como si ellos fueran los que disfrutan de los placeres materiales y luego nos enseñan que el disfrute de placeres materiales es malo. Pero disfrutar, lo están disfrutando. No hay algún tipo de prevención en lo que nos enseñaron, algún error que es malvado y muy importante. Sí, Hank, muy malvado y muy, muy importante. Ellos son los playboys, mientras que nosotros somos solo comerciantes, tú y yo. ¿Te das cuenta de que somos mucho más capaces de disfrutar de este lugar de lo que ellos alguna vez puedan llegar a hacerlo? Sí, él dijo despacio con el tono de una cita. ¿Por qué se lo hemos dejado todos los necios? Debería haber sido nuestro. Ella lo miró sorprendida. Él sonrió. Recuerdo que cada palabra que me dijiste en esa fiesta no te contesté entonces porque la única respuesta que tenía, lo único que tus palabras significaban para mí, era una respuesta por la que me odiarías, pensé. Era que yo te deseaba. La miró. Dagny, no era tu intención entonces, pero lo que estabas diciendo era que querías dormir conmigo. ¿No es eso? Sí, Hank, por supuesto. Él sostuvo su mirada. Luego miró hacia otro lado. Estuvieron en silencio un largo rato. Él miró la suave luz crepuscular que los rodeaba. Luego contempló el brillo de dos copas de vino sobre su mesa. Dagny, en mi juventud, cuando yo trabajaba en las minas de minerales de Minnesota, pensé que quería llegar a una velada como esta. No, no era para lo que estaba trabajando y no pensaba en ello a menudo. Pero de vez en cuando, en alguna noche de invierno, cuando las estrellas estaban fuera y hacía mucho frío, cuando estaba cansado porque había trabajado dos turnos y no quería nada más en el mundo que acostarme y quedarme dormido allí mismo en la entrada de la mina, pensé que algún día me ensentaría en un lugar como este, donde un trago de vino costaría más que el salario de un día mío y me habría ganado el precio de cada minuto de él y de cada gota y de cada flor sobre la mesa y me sentiría allí sin ningún otro objetivo que no fuese mi propio placer. Ella preguntó sonriendo. ¿Con tu amante? Ella vio el dolor en sus ojos y deseó desesperadamente no haberlo dicho. Con una mujer, respondió él. Ella sabía la palabra que él no había pronunciado. Él continuó su voz suave y firme. Cuando me hice rico y vi lo que los ricos hacían para divertirse, pensé que el lugar que había imaginado no existía, ni siquiera me lo había imaginado demasiado claramente. No sabía cómo sería, sólo lo que sentiría. Desistí de esperarlo hace años, pero lo siento esta noche. Él levantó su copa mirándola a ella. Hank, yo renunciaría a todo lo que he tenido en mi vida, excepto a ser un objeto de lujo para tu placer. Él vio la mano de ella temblar mientras sostenía su copa. Dijo sin levantar la voz. Lo sé, queridísima. Ella se quedó estupefacta y quieta. Él nunca había usado esa palabra antes. Él echó la cabeza hacia atrás y sonrió con la sonrisa más brillantemente alegre que ella jamás había visto en su rostro. Tu primer momento de debilidad, Dagny, dijo. Ella se rió y sacudió la cabeza. Él estiró su brazo sobre la mesa y cerró la mano sobre el hombro desnudo de ella, como dándole un instante de apoyo. Riendo suavemente y como por accidente, ella dejó que su boca rozara los dedos de él. Mantuvo la cara inclinada durante el momento en que él pudo haber visto que el brillo de sus ojos eran lágrimas. Cuando levantó la vista para mirarlo, su sonrisa se correspondía con la de él. Y el resto de la velada fue su celebración. Por todos los años de él, desde las noches en las cornizas de la mina, por todos los años de la noche de su primer baile, cuando, en un afligido anhelo de un regocijo que no llegaba a captar, ella se había preguntado por las personas que esperaban que las luces y las flores las hicieran parecer radiantes. No hay, en lo que nos enseñaron, algún tipo de perversión que es malvado y muy importante, pensó ella, recordando las palabras de él, reclinada en el sillón de su sala de estar en una sombría noche de primavera mientras esperaba su llegada. Solo un poco más, cariño, pensó. Mira un poco más lejos y estarás libre de ese error y de todo el dolor innecesario que nunca deberías haber tenido que soportar. Pero sintió que ella tampoco había visto la totalidad de la distancia y se preguntó cuáles eran los pasos que le quedaban por descubrir. Caminando bajo la oscuridad de las calles, de camino al apartamento de ella, Rirden mantuvo las manos en los bolsillos de su abrigo y los brazos presionados contra sus costados porque sentía que no quería tocar nada ni rozarse con nadie. Nunca había experimentado antes esa sensación de repugnancia que no estaba provocada por ningún objeto en particular sino que parecía inundarlo todo a su alrededor haciendo que la ciudad pareciera empapada. Él podía entender el asco por una cosa concreta y podía luchar contra ella con la sana indignación de saber que esa cosa no tenía lugar en el mundo. Pero eso era nuevo para él, esa sensación de que el mundo era un lugar repugnante al que no quería pertenecer. Había tenido una conferencia con los productores de cobre que acababan de ser estrangulados por un conjunto de directivas que los llevaría a todos a la quiebra en un año más. No había tenido ningún consejo que darles, ninguna solución que ofrecerles. Su ingenio, que le había hecho famoso como el hombre que siempre encontraba una forma de seguir produciendo, no había sido capaz de descubrir una forma de salvarlos. Pero todos habían sabido que no había forma. El ingenio era una virtud de la mente y, en el problema que enfrentaban, la mente había sido descartada como irrelevante desde hacía mucho tiempo. Es un trato entre los muchachos de Washington y los importadores de cobre, había dicho uno de los hombres. Principalmente la empresa del cobre, Danconia Cooper. Eso fue solo una pequeña y extraña punzada de dolor, pensó. Una sensación de decepción en una expectativa que él nunca había tenido derecho a alimentar. Debería haber sabido que eso era exactamente lo que un hombre como Francisco de Anconia haría y se preguntó con enojo por qué se sentía como si una llama brillante y fugaz hubiese muerto en algún lugar en un mundo en tinieblas. No sabía si la imposibilidad de actuar le había dado esa sensación de odio o si el odio le había hecho perder el deseo de actuar. Son las dos cosas, pensó. Un deseo presupone la posibilidad de acción para lograrlo. Una acción presupone un objetivo que vale la pena alcanzar. Si el único objetivo posible era arrancar un breve instante de tregua de hombres armados, entonces ni acción ni deseo podrían existir jamás. ¿Y si era así, podría existir la vida? Se preguntó indiferentemente. La vida, pensó, había sido definida como un movimiento. La vida del hombre era movimiento orientado a un objetivo. ¿Cuál era el estado de un ser a quien el objetivo y el movimiento le eran negados? Un ser encadenado, pero a quien le dejan respirar y ver toda la magnificencia de las posibilidades que podría haber alcanzado. A quien le dejan gritar ¿Por qué? Y le enseñan el cañón de una pistola como única explicación. Se encogió de hombros mientras seguía caminando. Ni siquiera le importaba encontrar una respuesta. Observó indiferente la devastación causada por su propia indiferencia. Independientemente de lo difícil que hubiera sido su lucha por sobrevivir en el pasado, él nunca había llegado a la fealdad definitiva de abandonar la voluntad de actuar. En momentos de sufrimiento, él nunca había dejado que el dolor ganara su única victoria permanente. Nunca había permitido que le hiciera perder el deseo por la alegría. Nunca había dudado de la naturaleza del mundo o de la grandeza del hombre como su fuerza motriz y su núcleo. Años atrás, había pensado con desprecio e incredulidad en las sectas fanáticas que aparecían entre los hombres en los rincones oscuros de la historia. Las sectas que creían que el hombre estaba atrapado en un universo malévolo gobernado por el mal con el único objetivo de torturarlo. Esa noche, él sabía cuál era su visión del mundo y lo que sentían con ella. Si lo que ahora veía a su alrededor era el mundo en el que vivía, entonces no quería tocar ninguna parte de él. No quería pelear. Era un forastero sin nada que perder y sin preocuparse de mantenerse vivo mucho más tiempo. Dagny y su deseo de verla eran la única excepción que le quedaba. El deseo seguía, pero en una repentina conmoción se dio cuenta de que no sentía el deseo de acostarse con ella esa noche. Ese deseo que no le había dado nunca ni un momento de respiro, que había estado creciendo alimentándose de su propia satisfacción, había sido aniquilado. Era una extraña impotencia ni de su mente ni de su cuerpo. Sintió, tan apasionadamente como siempre lo había sentido, que ella era la mujer más deseable del mundo, pero lo que le quedaba de eso era solo un deseo de desearla, un deseo de sentir, no un sentimiento. La sensación de entumecimiento parecía impersonal, como si su raíz no estuviera ni en él ni en ella, como si fuera el acto del sexo el que ahora perteneciera a un reino que él había dejado. No te levantes, quédate ahí. Es tan obvio que has estado esperándome que quiero verlo más tiempo. Lo dijo desde la puerta de su apartamento, viéndola estirada en un sillón, viendo la pequeña sacudida ansiosa que arrojó sus hombros hacia adelante cuando estaba a punto de levantarse. Él estaba sonriendo. Notó como si una parte de él estuviera observando sus propias reacciones con una curiosidad indiferente, que su sonrisa y su repentina sensación de alegría eran reales. Él captó una sensación que siempre había experimentado, pero que nunca había identificado porque había sido siempre absoluta e inmediata. Una sensación que le prohibía encararla a ella con dolor. Era mucho más que el orgullo de querer ocultar su sufrimiento. Era la sensación de que al sufrimiento no se le debería otorgar reconocimiento en su presencia, que ninguna forma de pretensión entre ellos debería estar motivada jamás por el dolor y dirigida por la lástima. No era lástima lo que él traía aquí o había venido a buscar. ¿Todavía necesitas pruebas de que siempre te estoy esperando? Preguntó ella, reclinándose obedientemente en su sillón. Su voz no era ni tierna ni suplicante, sino brillante y burlona. Dagny, ¿por qué la mayoría de las mujeres nunca admitirían eso pero tú sí? Porque nunca están seguras de que deberían ser deseadas. Yo lo estoy. Admiro la confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo es solo una parte de lo que dije, Hank. ¿Qué es el todo? Confianza en mi valor y en el tuyo. Él la miró como atrapando la chispa de un pensamiento repentino y ella se rió, añadiendo. No estaría segura de retener a un hombre como Warren Boyle, por ejemplo. Él no me querría en absoluto. Tú sí. ¿Estás diciendo? Preguntó él lentamente. ¿Que ascendí en tu estimación cuando descubriste que yo te deseaba? Por supuesto. Esa no es la reacción de la mayoría de las personas al ser deseadas. No la es. La mayoría de las personas sienten que ellas ascienden en sus propios ojos si otros las desean. Yo siento que los otros se ponen a mi altura si me desean. Y esa es también la forma en que tú te sientes, Hank, sobre ti mismo, lo admitas o no. Eso no es lo que yo te dije entonces, esa primera mañana, pensó él mirándola. Ella yacía estirada perezosamente con el rostro inexpresivo, pero con los ojos brillantes de humor. Él sabía que ella estaba pensando en eso y que ella sabía que él también lo estaba haciendo. Él sonrió, pero no dijo nada más. Mientras estaba sentada en el sofá, medio tendido, mirándola al otro lado de la habitación, se sintió en paz. Como si un muro temporal se hubiese levantado entre él y las cosas que había sentido mientras iba hacia allí. Él le contó su reunión con el hombre del Instituto Estatal de Ciencias porque, aunque sabía que el evento presentaba peligro, una curiosa y radiante sensación de satisfacción de ese evento aún permanecía en su mente. Él se rió de su mirada e indignación. No te molestes en enojarte con ellos, dijo. No es peor que todo el resto de lo que hacen todos los días. Hank, ¿quieres que hable con el Dr. Stadler sobre eso? Ciertamente no. Él debería parar eso. Es lo menos que podría hacer. Prefiero ir a la cárcel del Dr. Stadler. No estarás teniendo nada que ver con él, ¿verdad? Lo vi hace unos días. ¿Por qué? Por lo del motor. El motor. Lo dijo lentamente, de una manera extraña, como si la idea del motor de repente le hubiera llevado de vuelta a un reino que había olvidado. Dagny, el hombre que inventó ese motor. Él existió, ¿no? Pues, por supuesto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir solo que es un pensamiento agradable. Aunque esté muerto ahora, él estuvo vivo una vez. Tan vivo que diseñó ese motor. ¿Qué te pasa, Hank? Nada. Háblame del motor. Ella le contó su reunión con el Dr. Stadler. Se levantó y caminó por la habitación mientras hablaba. No podía quedarse quieta. Siempre sentía una oleada de esperanza y de impaciencia por actuar cuando trataba del tema del motor. Lo primero que él notó fueron las luces de la ciudad más allá de la ventana. Sintió como si fueran siendo encendidas una a una formando el grandioso horizonte que él amaba. Era lo que sentía, aunque sabía que las luces habían estado allí todo el tiempo. Entonces entendió que lo que estaba volviendo estaba dentro de él. Lo que volvía gota a gota a gota era su amor por la ciudad. Notó que estaba volviendo porque estaba mirando la ciudad más allá de la tensa y esbelta figura de una mujer que levantaba impaciente la cabeza como para ver en la distancia, cuyos pasos eran un inquieto sustituto del vuelo. Él la estaba mirando como si fuera un extraño. Apenas se daba cuenta de que ella era una mujer. Pero la visión estaba fluyendo en un sentimiento cuyas palabras eran Esto es el mundo y la esencia de él. Esto es lo que hizo la ciudad. Van juntas. Las formas angulosas de los edificios y las líneas angulosas de un rostro despojado de todo menos de un objetivo. Los pasos ascendentes de acero y los pasos de un ser concentrado en su objetivo. Eso es lo que ellos habían sido. Todos los hombres que habían vivido para inventar las luces, el acero, los hornos, los motores. Ellos eran el mundo. Ellos. No los hombres que se acurrucaban en esquinas oscuras, medio mendigando, medio amenazando. Exhibiendo jactanciosamente sus úlceras abiertas como su única reivindicación sobre la vida y la virtud. Mientras supiera que existía un hombre con la brillante valentía de un nuevo pensamiento, podría entregarle el mundo a esos otros. Mientras pudiera encontrar una sola visión que le diera un empujón de admiración, que le devolviese la vida. ¿Podría creer que el mundo era un lugar de llagas, de gemidos y de pistolas? Los hombres que inventaban motores sí existían. Él nunca dudaría de su realidad. Era su visión de ellos lo que había hecho el contraste insoportable. Así que incluso el asco era el tributo de su lealtad hacia ellos y hacia ese mundo que era de ellos y de él. Cariño, cariño, dijo como un hombre despertando de repente cuando se dio cuenta de que ella había dejado de hablar. ¿Qué pasa, Hank? Preguntó ella suavemente. Nada, excepto que no deberías haber llamado a Stadler. Su rostro estaba brillante, con confianza. Su voz sonaba divertida, protectora y dulce. Ella no pudo descubrir nada más. Él tenía el aspecto que siempre había tenido. Era solo la nota de dulzura la que parecía extraña y nueva. Tuve esa sensación, la de que no debería haberlo hecho, dijo ella. Pero no sabía por qué. Te diré por qué. Él se inclinó hacia adelante. Lo que él quería de ti era un reconocimiento de que todavía era el doctor Robert Stadler, que debería haber sido, pero que no era y sabía que no era. Quería que le otorgaras tu respeto, a pesar de y en contradicción con sus acciones. Quería que falsearas la realidad para él, para que su grandeza permaneciera, pero el Instituto Estatal de Ciencias fuese aniquilado como si nunca hubiese existido y tú eres la única que podía hacerlo por él. ¿Por qué yo? Porque tú eres la víctima. Ella lo miró sorprendida. Él habló concentrado, sintió una repentina y violenta claridad de percepción, como si una oleada de energía se precipitara en la actividad de la vista, fusionando lo medio visto y lo medio captado en una única forma y dirección. Dagny, están haciendo algo que nosotros nunca hemos entendido. Ellos saben algo que nosotros no sabemos, pero que debemos descubrir. Todavía no puedo verlo del todo, pero estoy empezando a vislumbrar partes de ello. Ese saqueador del Instituto Estatal de Ciencias estaba asustado cuando me negué a ayudarlo a fingir, que era solo un honesto comprador de mi metal. Tenía un miedo profundo. ¿De qué? No lo sé. La opinión pública era solo el nombre que él le dio, pero ese no es el nombre completo. ¿Por qué debería haberse asustado? Él tiene las armas, las cárceles, las leyes. Podría haber tomado todas mis fábricas y lo hubiera querido y nadie se habría levantado para defenderme. Y él lo sabía. Así que, ¿por qué debería haberle importado lo que yo pensara, pero le importaba? Era yo quien tenía que decirle que él no era un saqueador, sino mi cliente y mi amigo. Eso es lo que él necesitaba de mí. Y eso es lo que el Dr. Stadler necesita de ti. Fuiste tú quien tenía que actuar como si él fuese un gran hombre que nunca intentó destruir tus vías y mi metal. No sé qué es lo que creen que consiguen, pero quieren que pretendamos que vemos el mundo tal y como ellos pretenden verlo. Necesitan algún tipo de sanción, de aprobación por parte nuestra. No conozco la naturaleza de esa aprobación, pero Dagny, sé que si valoramos nuestras vidas no debemos dársela. Si te ponen en un potro de tortura, no se la des. Que destruyan tu ferrocarril y mi fundición, pero no se la des, porque esto sí lo sé. Sé que es nuestra única oportunidad. Ella había permanecido de pie delante de él, mirando atentamente el difuso contorno de algo que ella también había intentado captar. Sí, dijo, sí, sé lo que has visto en ellos. Yo lo he sentido también, pero es solo como algo que pasa rozando y desaparece antes de que sepa que lo he visto, como un toque de aire frío y lo que queda siempre es la sensación de que debería haberlo parado. Sé que tienes razón. No consigo entender su juego, pero por lo menos esto es verdad. No debemos ver el mundo como ellos quieren que lo veamos. Es algún tipo de fraude muy antiguo y muy vasto. Y la clave para romperlo es verificar cada una de las premisas que nos enseñan, cuestionar cada precepto. Ella se volvió hacia él con una idea repentina, pero paró el movimiento y las palabras en el mismo instante. Las palabras siguientes habrían sido las que ella no quería decirle. Se quedó mirándolo con una lenta y brillante sonrisa de curiosidad. En algún lugar en su interior, él sabía la idea que ella no había querido nombrar, pero la sabía solo en esa forma prenatal que tiene que encontrar las palabras para definirla en el futuro. No se detuvo para captarla en ese momento porque en el intenso brillo de lo que sentía, otra idea que la precedía se había vuelto clara para él y lo había estado inundando durante muchos minutos. Se levantó, se acercó a ella y la tomó en sus brazos. Sostuvo la longitud del cuerpo de ella presionado contra el suyo, como si sus cuerpos fueran dos corrientes que se alzaran hacia arriba juntas, cada una hasta un solo punto, cada uno llevando la totalidad de su conciencia al encuentro de sus labios. Lo que ella sintió en ese momento contenía como una parte sin nombrar el conocimiento de la belleza en la postura del cuerpo de él mientras la abrazaba, quietos en medio de una sala muy por encima de las luces de la ciudad. Lo que él supo, lo que había descubierto esa noche, era que su recobrado amor por la existencia no le había sido devuelto por volver a desearle a ella, sino que el deseo por ella había vuelto después de haber recobrado él su mundo, el amor, el valor y el sentido de su mundo, y que el deseo no era una respuesta al cuerpo de ella, sino una celebración de sí mismo y de su voluntad de vivir. Él no lo sabía, no pensó en ello, había dejado atrás la necesidad de las palabras, pero en el momento en que sintió el cuerpo de ella responder al suyo, sintió también el conocimiento inadmitido de que lo que él había llamado perversión era la mayor virtud que ella poseía, esa capacidad suya para sentir la alegría de ser como él mismo la sentía. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta parte 2 del libro, será capítulo 2, la aristocracia del pillaje.